Las mujeres, unas mujeres, no nos queremos ni unirar, de la profesión, de la mentira, y de la paz. Voy a participar, dijo la hermana. ¿Qué cosa es? Digo el presidente. Primero te voy a cantar, dice. Voy a cantar un cantito, pero canto de mujeres. ¿Y para qué así canto? Ah, para levantar las mujeres. Hoy las mujeres, hoy las mujeres, nos queremos liberar, de la profesión y la mentira, que el pasado nos dejó. De nuestra casa salimos, y miramos necesidades, de pobres y abandonados, y las vamos remediando. Hoy las mujeres, hoy las mujeres, nos queremos liberar, de la opresión y de las mentiras, que el pasado nos dejó. Hoy las mujeres, hoy las mujeres, nos queremos liberar, de la opresión y de las mentiras, que el pasado nos dejó. Fue como inició el grupo de mujeres, fue en el, yo que recuerdo, fue en el año de 1978. Pues yo estaba chica todavía, pero estaba mi mamá ahí en el grupo de mujeres. También se organizaron, porque en ese tiempo no había agua potable ahí en la cabecera. No había agua, teníamos que traerlo de un pozo y se escaseaba, pues ahí en ese tiempo de verano, pues se escaseaba el agua. Pensamos en ir formando trabajos colectivos, así lo hicimos. Haciendo ventas de tamales, matando marranitos y molinos de nixtamal, tiendas colectivas, y por ahí se fue haciendo los grupos de mujeres. Nosotras como mujeres también salíamos a ver las necesidades de otras hermanas. Veíamos que de igual manera no solamente me tocaba sufrir a mí, sino que veía yo que el sufrimiento que yo tenía, pareciera que también la otra está sufriendo de igual manera. De ahí nos comisionábamos de las tareas de trabajo y también las visitas de la zona. Quienes salieran, nos compartíamos alimentos, ¿sí? Quienes van a quedar van a tener gira, una semana de gira. Pues entonces nosotros vamos a dar unas tortillas o un poco de pozolito para esa familia que está dando gira. Empezamos a invitar mujeres de diferentes barrios para que formemos una mesa. En cada lunes teníamos que venir a reflexionar, que no solo es leer, sino que es practicar la Biblia. ¡Voy a dar un por menor de lo que ha sucedido! ¡Voy a dar un por menor de lo que ha sucedido! ¡Esto pasó en Benemérito, municipio de Ococingo! En finales de septiembre, año del 85, se juntaron las mujeres para analizar sus problemas. Cuando hubo el primer encuentro fue en Benemérito en el 85, que hasta se hizo el canto. Pero caminaba uno para llegar a otra comunidad. Iba uno entre el lodo, pues con el lodo hasta la rodilla. Este trabajo de mujeres fue de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando se llegaba a las comunidades a invitar a las mujeres, algunas decían, ay, dice, yo sí quiero integrarme al grupo, dice, quiero unirme al grupo, pero mi marido no me deja. Mi marido es bien celoso, dice. Y hasta me pega, si voy a la iglesia me pega. Uno pensaba que como mujer uno no podía colaborar, por lo menos en la iglesia. Siempre el hombre, ¿verdad? En la iglesia siempre el hombre era el que participaba. Y mientras nosotras, mujeres, ¿a dónde estábamos? Estábamos como muy escondiditas. Ya cuando íbamos a las asambleas, porque nos íbamos a las asambleas a pedir, pues, que eso no queríamos, pues, que se vendiera el trago. Ya de ahí en las asambleas nos decían, a las mujeres nos corrían, váyanse, se les queman los frijoles. Yo le decía a la hermana, sentimos como que estamos patinando en el mismo lugar. Pero ella decía que insistiéramos con las mujeres, insistiéramos, insistiéramos. Recuerdo muy bien una frase que nos dijo, dice, pues, una gotita de agua tanto caer en una roca le hace hoyito. Entonces, insistan, ustedes no dejen de insistir. Camisa mató. Había alegría, había desestrés, había todo en el grupo. Cuando menos ahí en el grupo, cuando te reunías, te sentías tranquila, te sentías liberada. Éramos un grupo. Nosotros veníamos en la playa, esta playa por acá, por arriba. Y otro lleva empanada, otro lleva pollo, otro lleva pozolo, otro lleva, no sé qué lleva, pero vamos a ir a convivir todo ahí. Y después empezamos a pensar, pues, que hagamos una venta, compramos cochinos, volvemos a vender, cada sábado. Y al rato hicimos mil quinientos, dos mil pesos. Ya compramos una grabadora ahí, una grabadorita compramos. Y cada vez, el 24, nos ponemos a tocar y nos ponemos a bailar. Era muy alegre. Era muy alegre. cuando es machista por este sistema de gran convención. Es sistema neoliberalista e individualista de gran destrucción. Yo estoy hablando del 85, en el 90, cuando teníamos, tenían mis talleres, ¿verdad?, que se llevaba a cabo en San Cristóbal. Era muy bonita nuestras reuniones, porque llegaban, ¿verdad?, de todas partes. Ahí compartíamos, ¿verdad?, nuestras ideas, ahí nos conocimos. Ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el caminar de la mujer es bastante grande, bastante extenso y muy bonito conocernos y valorizarnos como mujeres. Hay que hacer este trabajo, se va a hacer para que vaya fortaleciéndose más nuestra iglesia, para que haya más crecimiento, para que las mujeres, como mujeres, pudiéramos dar nuestra palabra y que las mujeres aprendiéramos de una a la otra. Recuerdo que también esto, como que había malos entendidos y como que no fue muy fácil en un principio entenderlo, porque algunos lo entendieron de otra manera. Dijeron, si estamos dentro de la iglesia, no podemos formar otra iglesia, ni modos que las mujeres allá y los hombres por acá. No me fue nada fácil, fue un camino tan difícil para mí, porque había momentos de rechazo por parte de mi pareja. Y a veces decía, pues, si tú quieres hacer la tuya y quieres seguir ese camino, síguelo, eres libre, pero carga tu maleta y ya vete, que ya no me estorbes aquí. Quince años me salí, pues. Me salí escondido, pues. Como las seis de la mañana, hasta allá caminando, hasta en San Cristóbal. Cuando llegué, como me da miedo, pues, es que no sé hablar. Cuando vine a Tati Samuel a gira en Santa Lucía, y tampoco me caminé con Tati Samuel. Allá conocí bien cómo trabaja Tati Samuel. Como ahí estoy, allá, cuando pasó el 94, ahí estoy. Lo miré cómo, cómo sufrió. Cómo sufrió Tati Samuel. Los contigo allá arriba del pecho. Ahí está Tati Samuel. ¡Sáquenla, pinche, pistola el perro! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, sáquenla! No tuvo su miedo el Tati. Pero gracias a Dios que no mataron el Tati. No mataron. Murió el Tati, el obispo, murió por el enfermo. Por eso hasta hermana Dominguez llora, porque lloramos, porque miramos su trabajo. Y ellos sembraron todas las hermanas. No solo el Tati, el obispo Samuel, que solo quería trabajar, sino que jaló a todas las hermanas. Y ellos sembraron todas las hermanas. Y ellos sembraron todas las hermanas. Si no fuera suficiente, no se tengamos militares para azucar a la gente y controlar los lugares. Los catequeses tenían miedo, pues, porque, ah, dicen, es que todos temas nosotros empezamos a esconder. Escóndense, porque van a venir a revisar todas las casas. Y yo empecé a esconder todo, porque tenía miedo por los hombres, que van a venir a investigar. Según dicen que empezaron a escuchar rumores, que soy, que soy zapatista, que no sé qué, que siempre llego, más se practican. Puede ser que mismo el presidente de la iglesia empezó a decir que no le gusta que salen las mujeres. El mismo dijo, así como el soldado, sí, también el gobierno, creo, porque no quieren que caminamos nosotros así. Había, este, las mujeres, grupos muy grandes, tensos, este, los encuentros y todo. Había una intensidad de organización y se veía más fuerte la organización en sí. Pero después del 94 aún seguía y pensaban de que, como estaban bien organizadas, podían, este, atacar esta parte del sistema. Entonces, donde empezaron a meterse más, este, los, lo dicen los paramilitares. Empezó de nuevo todas las, las persecuciones, que esto, empezaron a temorizar las mujeres. Era peligroso para nosotros porque pensaban que, que, este, nosotros llevábamos las armas, llevábamos, incluso todas las informaciones las teníamos que llevar escondidas y todo, porque traban los, los militares y todo, y viendo eso, qué estaban haciendo las mujeres, qué hacen, ¿verdad? Yo teníamos encuentros, pero teníamos, cuidadosamente, teníamos talleres, cuidadosamente tendríamos que entrar, este, como, sin avisar, pues, y fue un poquito complicado en ese tiempo. ¡Sacaremos al ejército de Chiapas, sacaremos al ejército de Chiapas! Si decididas no dejamos de luchar, es por eso que nosotras las mujeres, es por eso que nosotras las mujeres, unidas todas nos debemos defender. Escudimú, todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, este, coordinación diosesana de mujeres? Que ahí es donde empezamos a despertar nuestro valor y nuestra dignidad que tenemos. Tiene que ser cada mujer, lo va a salir en su casa. Pues, sale representante también de cada comunidad, a tomar su curso, parte también de Cudimú. O sea, estamos trabajando en zona. Tenemos un centro, pues ahí llegan las mujeres de las comunidades a recibir el curso y esas coordinadoras pues comparten también en las comunidades. Yo llego a la comunidad a informar de los temas que nos dan. Organizo a las mujeres para que se junten y juntas trabajar el tema. ¡Qué bonito es nuestro grupo! Bien allá quien lo formó. Queremos como mujeres unirnos de corazón. El camino está muy claro. Cumplir con nuestra misión. De ser para nuestros pueblos fermento y liberación. Ya con esta me despido. No se les vaya a olvidar. El mundo no echará frutos si no llega a la igualdad. Es una parte muy importante de tomar en cuenta el método que se ha traído de los cuatro ejes. Trae de análisis de la realidad, mística, género y cultura. Lo de análisis de la realidad, pues como es analizar lo que pasa en el país, en la comunidad y pues en los otros lugares. Y ahí vemos de los sufrimientos o de los problemas y eso es lo que analizamos con las mujeres. Y en mística, pues es trabajar con la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí reflexionamos un poco con las mujeres. Y en género tenemos el mismo derecho de participar, que tenemos la misma igualdad entre hombres y mujeres. Y en cultura, pues ver cómo pasaron nuestros antepasados. O sea, qué nos han dejado en sus experiencias. Y eso es lo que analizamos con las mujeres. Mujer de la región, si sabemos valorarnos, se acabará la opresión. Más que nos organizamos, si estábamos oprimidas, nos debemos liberar. Tomemos ya más conciencia, nos debemos valorar. Para que como mujeres nos hagamos respetar. El respeto es un derecho que debemos conquistar. Para que como familias no haya más desigualdad. La familia es lo primero que debemos de cambiar. Si no hay cambio de actitudes, no habrá paz ni libertad. Mujeres de la región, si sabemos valorar. También pedimos a todas las mujeres que ya basta, que se liberen, que no sean esclaves de sus hogares. Salgan y luchen. Defiendan su dignidad. Denunciamos que el hombre también es un instrumento de este sistema patriarcal y machista. Y que lo reproduce con toda su violencia. Porque este terreno fue una invasión. Entonces, no me lo iban a dar todo este, pero como yo soy fundadora de aquí, tuve que pelear mi pedacito. Pero ahí como saco mi acelga, siembro mis chayotes. Entonces, cuando ya no tengo dinero, así como mis pollos, como ponen, ya no voy a comprar huevos. Era importante conocer cómo era nuestra realidad, nuestros derechos, cómo era el sistema del gobierno, el sistema patriarcal, el machismo, la violencia. Lo que vemos de análisis es que es mucho lo que está pasando por la madre tierra. Está muy contaminada de la basura, contaminación del agua. Y otra donde contamina sobre el químico que manda el gobierno, que entra en las comunidades por la mina. Y también, como dicen, de autopista. Pues no le importa, pues si hay propiedades, pues pasa. Y lo que tenemos por la selva, que hay naturalezas por allí, y todo eso nos quiere quitar. De muchas mujeres que todavía están sometidas al trabajo, o están sometidas, como decimos, a los programas de gobierno, que no quieren todavía mirar. Si les hablamos de organización de mujeres, si les hablamos de conciencia, como que no llegan a entender todavía. Porque vemos que este sistema capitalista nos viene a acabar, nos viene a terminar en todo. En la alimentación, en la salud, en el, como decimos, en la economía. Estamos ahorita sufriendo con la economía. Vemos que cada vez más va subiendo las cosas. Vendemos lo poquito que cosechamos, pero no nos ajusta al dinero. Entonces, pero en todo eso hay que dejar nuestros modos de ser. Que no seamos flojas. Hay que caminar, dar nuestro tiempo. Y también, y también hablar, hablar del derecho. Ayudarnos entre compañeras si a alguien le están molestando. Animarles a compañeras si se siente muy miedosa o temorosa. Que muchas mujeres también ya del área de mujeres de la CODIMUC, ya también ellas ya se saben organizar. Ya saben buscar forma como nosotros podemos resistir a este sistema que vemos que es tan opresor y que nos viene a dar la muerte. No solo el gobierno puede organizar tantas mujeres por programas, los proyectos que nos manda. Pues él fácil lo organiza, pero también es de un, pues como son, como de un momento cuando es de, se habla de dinero. Pero de ahí se termina. En cambio la organización que nos enseña, pues, a buscar la vida, pues, puede permanecer para siempre. Mismos derechos tenemos, misma obligación también. Hoy la casa ya no es cárcel, lo entendió bien la mujer, lo entendió bien la mujer. En este encuentro de hermanas platicamos los problemas, inquietos y sufrimientos que tenemos las mujeres, que tenemos las mujeres. Vamos a leerlos nuevamente. ¿Qué dice el número uno? Mismos derechos. ¿El dos? El femenino. ¿El tres? El femenino. ¿Cuatro? Campesino. Por decir aquí campesino, ¿es masculino o femenino? Masculino. ¿Masculino. ¿Cómo sería en femenino? Campesina. Campesina. La palabra sería... Campesina. Campesina. Campesina, pero en... ¿Y será que hay mujeres campesinas? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el trabajo del campesino? Cosechar frutas. ¿Pero qué hace el campesino? Cosechar frutas. ¿Cosechar frutas? ¿Qué más? Cosechar. ¿Sofi, qué hace el campesino? Sembrar. Porque de allí recibimos una cierta educación, pero diferente se le educa al varón, diferente se le educa a la mujer. Ya viendo que es una niña, pues ya tiene que ir oyendo, enseñándole que es una mujer, debe estar en la casa. El hombre también es el que manda, es el que decide. La mujer, pues no, no tiene voz ni voto. Que nos dicen, tienen derecho las mujeres, pueden ellas ser hasta presidente, pueden ser gobernador, pero viendo la realidad no es así, porque nos ponen muchas trabas. Para ellos como que nuestro trabajo no vale, como que nosotras no somos capaces. Entonces vemos que la jerarquía pues existe y esa es la que no nos deja avanzar. Los hombres están en medio y nosotras en un círculo. Vemos los videos, no queremos nosotros aceptar y ver la realidad. Queremos vivir en una película nada más. Queremos hacer lo que estamos mirando o ser como ellos. Sea quien sea, no únicamente las indígenas, sino que en cualquier parte del mundo se vive la violencia, el maltrato. Sea quien sea, profesionistas, no más que a veces no lo decimos lo que pasa, lo ocultamos. Es allí donde hacemos crecer la violencia. Y mucho antes creía que era normal lo que pasaba en la vida de las mujeres. No pensaba que si puede tener un cambio lo que le está pasando, el maltrato, la violencia. Porque es mujer, pues lo va a sufrir. Porque a la vez que uno viene aquí a aprender, también uno lo debe de vivir, lo debe uno de comunicar en el hogar a nuestros esposos. Por ejemplo, cuando llego a mi casa, platico a mi esposo todo lo que yo vengo a aprender aquí, lo que es el género. Entonces ya veo yo un cambio ya en mi hogar, en mi familia, porque ya mi esposo antes no me ayudaba. No nos compartíamos el trabajo, pero hoy vemos que los dos, ya iluminados por esta palabra, en nuestro hogar ya trabajamos los dos. No solo yo, sino que él ya hace su parte en la casa. Él queda con el niño, yo viniendo aquí a aprender. Él queda con el niño cocinando, barriendo, haciendo los quehaceres. Y ya regresando a la casa, entre los dos también nos compartimos el trabajo. Que no estamos en contra de los hombres también. Queremos que haya una igualdad, que haya respeto, que haya su libertad las mujeres. Las flores de nuestros amos, el fuego de nuestro gozo. Así vivieron nuestros antepasados y ya nosotros desde chiquitos. Desde niñez ya empezamos a jugar con el barro, pero ahora ya cuando ya estamos grandes, pues ya nosotros luego terminamos de hacer nuestro trabajo. Quiero que estén unidos, como las damas al tronco, juzgan mis mandamientos, tu amor está con nosotros. Las mujeres tzeltales, tzotzil, tzol, tzol, tzolabal y las damas, somos las descendientes de las mujeres mayas que han tenido su sabiduría ancestral. Y cómo vivieron, tuvieron su cosmovisión de lo que hay arriba y lo que hay en la tierra, cómo se vive. Antes de la conquista, pues estaba la religión propia de estas tierras. Pues había sacerdotisas mujeres. En la actualidad, pues existe quienes hacer la oración, hablarle a Dios, a los guardianes de esta realidad, de esta tierra. Aquí hay un matita de tomate. También el modo de sembrar, cultivar la tierra. Pues las mujeres de antes, pues se alimentaban, cosechaban su alimento. Antes de que vinieran estos productos, capitalismo, dicen que es algo mejor. Pero hemos comprobado que no es cierto, que es muy importante rescatar la alimentación propia de cómo vivieron las mujeres de antes. Maíz viene de nuestra mente. Viene de nuestra mente, el maíz, tamalito, tordilla, atoles, todo lo que preparamos de comer. Y es el hacemos y trabajamos de ese bendito grano de maíz, porque ahí vivimos. Creo que en este momento vamos aprendiendo lo de la cultura, pues, este, cómo valorar lo que nuestros antepasados, pues hacían muchas cosas. Y también vamos aprendiendo sobre nuestros derechos como mujeres. En la cultura, como nos comentaban nuestros padres, que antes no lo valoraban las mujeres. No era valorada, sino que son los que son importantes, solo los hombres. Pero ahora lo que estoy viendo, como que ya se está, este, se está reconociendo los derechos de las mujeres. Aunque, digamos, no 100%. Se vive la dominación patriarcal, todo lo que pasa, pues, que la mujer no vale. Que hay, este, las tierras a veces son repartidas y la mujer no, no le toca tierra. A veces que porque el hombre es la que tiene el derecho, es el hombre le va a tocar, la mujer no. Entonces, eso vamos aprendiendo a, como a valorarnos también como mujeres. Estamos al revés, porque no conocemos, no hay información, llegan a la casa, pero así como acaba de decir, pues, nada más a los hombres. Nada más que tienes derecho. Pero a mí, yo tengo derecho también. Tengo, mi mano puede trabajar, yo puedo arrancar la tierra para sembrar, no solo los hombres. Y allí esa cultura, pues, no se queda allí no más, sino que damos, damos a conocer a nuestros hijos, nuestros nietos, y también dando a conocer a nuestros, en las comunidades, como organizarnos, como trabajarnos, como participarnos, como valorarnos. Nos gusta cantarle al viento en los grupos de mujeres, y decir lo que aprendimos por toditos los lugares. Aquí venimos, hermanas, a contarles muchas cosas, ya lo vamos descubriendo, también las mujeres pueden. Lo buscamos en la Biblia, pa' conocer la verdad, y en quien claro lo encontramos, Dios nos da la libertad. El Señor ha resucitado. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que había preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Pero ellos le dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. La palabra mística significa para nosotros vida, entrega, sacrificio y caminar con Jesús. El eje de la mística para nosotras las mujeres es importante, porque es donde encontramos la fuerza, el espíritu, la luz, que nos ilumina nuestra vida de ser mujer, nos fortalece y nos anima. Y también nos impulsa para seguir caminando y fortaleciendo el proceso de la fe como mujeres. Pues para mí la mística es muy especial, es muy importante para nuestras vidas como mujeres, porque es donde nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios con ojos, mente y corazón de mujer. Cuando a veces pasa que en las comunidades leen la Biblia a los varones, no es igual cuando lee una mujer, porque muchas veces hemos escuchado que mujeres que han hecho historias, mujeres mensajeras, anunciaron la resurrección y la muerte de Jesús, pero nosotros también todavía no hemos llegado en lo más profundo. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles son sus trabajos? Entonces nosotros como mujeres vamos agarrando más fuerza, fuerza de trabajar, fuerza de luchar, fuerza también de enfrentar situaciones difíciles. La lucha diaria de la mujer es que Jesús nos invita a defender nuestro derecho, y como mujeres tenemos derecho porque Dios nos los ha dado, la oportunidad de defender nuestro derecho y a vivir nuestra vida, una vida digna, justa, sin discriminación, sin violencias, aunque no nos quieran ver o no nos quieran escuchar, pero nos tenemos que hacer valer, me tengo que hacer valer y yo especialmente, porque otros de fuera no me van a valorar ni me van a tomar en cuenta. No tenía yo ningún compromiso, decía yo no sé leer ni escribir, yo qué puedo hacer, no valgo nada. Y ahora no, ahora ya me valoro, me tomo en cuenta que sí soy importante, ese es el camino, el caminito que yo he logrado, ya no soy la misma luvia de antes. Tú eres Señor, nuestro pastor, de los pobres y humillados, defensor. Tú eres Señor, nuestro pastor, vas con nosotras, no hay nada que temer. Fui representante de las mujeres y al mismo tiempo fui delegada sinodal cuando se hizo el libro del sínodo. Ahí estuve participando, veníamos a reflexionar, sistematizarlo aquí en la parroquia, y ahí nos íbamos hasta San Cristóbal, ahí en la diócesis, así, hasta que se hizo el libro del sínodo y nos tocó a cada uno y yo llevé para el grupo de mujeres. Ahí reflexionamos, que es un derecho de las mujeres. Fui en la República Dominicana, me invitaron allá, fuimos como 25 indígenas de México a celebrar el 500 años de resistencia indígena. Ahí conocí el TATIC, Juan Pablo II, pero como que me dio tristeza porque en ese momento pues no podía yo hablar. Hablo mi dialecto, mi txaltal. Pues gracias por estas salidas pues he aprendido a hablar. Cuando fuimos era la marcha por el pan y rosa, era verdad. Esa marcha a mí me encantó, ¿por qué? Porque muchas mujeres de todos los países ahí se veía la necesidad que tenía cada país. ¿Cuál era su lucha? ¿Por qué se había asumido a esa marcha? Y muchas de ellas de allá pues se admiraban de las de Chiapas porque decían que a pesar de toda la situación que vivía Chiapas que tenía mucha fuerza pues. que no fue fácil para mí. Fue tres años de lucha para poder liberarme de mi casa, de mis papás, de mi mamá para poder salir. Y también del pueblo porque el pueblo no lo ve bien que uno salga uno sola. Muchas mujeres hay mucho sufrimiento pero ojalá si nosotros no cansamos de hacer ese trabajo, ¿quién lo va a hacer pues? Solamente nosotros se lo vamos a echar ganas de hacer el trabajo. Vamos a salir adelante. Yo sentía que a veces que como mujeres nos sentimos como que no valemos igual que los hombres. Pero ya cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a sentir que Dios nos ha hecho iguales. Allí aprendes de todo, aprendes de todo. Aprendes que Dios te ama, que Dios vale, que Dios está hasta la mínima flor, que tú eres todo en todo. Tienes que agradecerle la vida pues, que Dios te da. Y allí yo digo que ya vas con mente, ojos y corazón de mujer. Algo nuevo que estamos descubriendo, que cómo debemos vivir las mujeres. Porque mucho antes cuando no hemos sabido, no hemos descubierto como que la vida está adormecida. O sea, no está despierta. Pero con el tema de género creo que nos va haciendo crecer como mujeres. Que también tenemos un derecho como mujeres. Tenemos este derecho que Dios ya nos los dio, aunque no lo quieran reconocer, pero nosotras, si nos hacemos valer, pues nos tienen que reconocer nuestro derecho, tanto en la familia y en la sociedad y en la iglesia. No quedamos manos cruzadas al medio camino con la palabra. Porque el compromiso que tenemos, no solamente para un día, para dos días nada más, hasta toda la vida. La unión es la fuerza. Por eso las mujeres queremos nosotros que capacitemos, escuchar, aprender cómo podemos mejorar de la madre tierra. Aunque nuestra tradición hay cosas buenas, hay cosas que nos enseñaron los abuelos y que debemos nosotros de tener, pero también las cosas malas, pues debemos de dejarlo también ir y seguir las cosas buenas para que nosotros podamos ser ese mundo que soñamos, que queremos nosotros. Esa es nuestra esperanza. ¡Avanza en tu caminar! ¡Descubre con alegría el don de la dignidad! ¡Somos la sal y fermento en toda la sociedad! ¡En la familia y colonia! ¡Vamos a evangelizar! ¡Vamos a evangelizar! ¡Camina ya de mujeres! ¡Avanza en tu caminar! ¡Descubre con alegría el don de la dignidad.